Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo acá sigo con mi gripe de verano y bastante tomada del pecho porque les cuento, para que me conozcan un poquito más que soy asmática entonces todo lo que son enfermedades respiratorias siempre me afecta al pecho así que si me oye mi voz un poco nasal o con tos, les pido disculpas pero se debe a que sigo un poco enferma pero no quería dejar más tiempo para poder hacer este arreglo de mi negrito de jardín y decidí que voy a sembrar este aloe uvilis ¿por qué? primero porque me gusta mucho porque es muy distinto a los demás segundo porque le tengo que cambiar el sustrato y tercero porque vi que tiene unos hijitos que le quiero sacar así aprovecho y la multiplico así que la voy a hacer en esta pero le voy a poner acá una maceta plástica porque quise ver quise ver si se podía hacer la perforación acá pero resulta que que tiene que tiene una base cerrada y lo miramos con mi esposo pero más posible que se termine rompiendo así le voy a poner una macetita acá y ahí voy a plantar lo primero que voy a hacer es sacar los hijitos de este aloe y cambiarle el sustrato a este aloe y después vamos a sacar lo primero que voy a hacer es sacar este aloe porque este de los hijitos se sacan igual que en la jabortia cebrita hay que desenterrarla y sacar sus hijitos para que puedan salir con raíz esto está bastante duro así que a ver si puedo aflojarle acá la tierra porque está ya esta tierra hace bastante que la tiene acá por eso también quiero cambiar los sustratos para aprovechar el mantenimiento que estoy haciendo y poder reproducir este aloe humilis porque ya había hecho un video de este aloe pero me gusta mucho y es lo único que tengo este es el único que tengo porque nunca le había sacado hijitos así que como vi que tiene unos chiquititos posiblemente no va a quedar tan bonito al principio el negrito jardinero porque son chiquititos estos hijitos y en realidad esto sería como un experimento para ver si primero si puedo reproducir esta ya aprovechamos la maceta pero me parece que no se va a poder porque me parece que no tienen raíz a ver no tiene raíz y este otro tampoco tiene raíz y este este es muy chiquito tampoco va a tener raíz me quedo el aloe humilis sin hijos este otro hijito pero tampoco tiene raíz esta hojita está fea se la voy a sacar esta hojita también está fea y esta también está fea así aprovechamos y la hacemos mantenimiento porque son las de abajo y las de abajo siempre son las que se van poniendo más feitas vamos a hacer lo siguiente la verdad es que qué bueno que lo saqué porque están medias medias fieras estas hojas bueno esto lo voy a plantar de vuelta en la misma maceta con sustrato nuevo pero voy a plantar estos hijitos igual en el negrito y otro a ver cómo resulta no va a quedar tan lindo el negrito pero vamos a propagar acá tengo la maceta ya con el sustrato como pensé que iban a salir con raíz ah este tiene un poquito de raíz bueno lo vamos a dejar así igual y vamos a poner una cebrita también que vi que tenía por ahí a ver cómo nos va acá traje estas cebritas y bueno vamos a hacer un mini jardín de aloe cebritas y saboteas a ver cómo nos queda les parece vamos a hacer y Gracias por ver el video. 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 Y creo que en Buenos Aires y en Córdoba también estuvo lloviendo así. Estas también las tengo que trasplantar porque miren. Esta por ejemplo le lavo toda la tierra de la cantidad de agua. Así que voy a tener mucho trabajo estos días trasplantando suculentas. Porque la mayoría las voy a tener que trasplantar. Espero que estas crezcan a pesar de que no tenían raíces. Porque también se mojaron ayer. Bueno. Bueno. Estas son las cosas del jardín. Bueno. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado como veo negrito. Yo me enamoré. Un video. Un video. Quedó un video bastante raro. Pero. Es original porque. No estoy fingiendo nada de lo que ha pasado. Así que igual les indique en Instagram la cantidad de agua que había caído. Y bueno. Y bueno. Esta semana creo que no voy a atender. Acá. La venta de plantitas. Porque tengo que cambiar el sustrato de la mayoría. Así que bueno amigos. Que tengan una buena tarde. Y acá nos espera muchísimo trabajo. Los otros dos dos. El cerdo sexual. Como região hell de flor. Los los tres. Los tres. Los tres. El cerdo sexual. ает.